Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Roblox, hoy me encuentro de vuelta en Lucky Block Legends Un juego en el cual, para aquel que no lo haya visto, tienes que farmear básicamente Lucky Block Y te pueden tocar diferentes cosas random, como diamantes, monedas e incluso huevos, boosts de pociones, de diferentes pociones De poder, de monedas y de todo La verdad que está guay porque nunca sabes lo que te va a tocar Y hay un nuevo evento, bueno, un nuevo huevo de evento de Robux infernal La verdad que me llama bastante la atención, a lo mejor compro alguno, no lo sé El Demon está diciendo... ¿Alguien estaba grabando? Yo, crack, un saludo muy grande Es que Demon es un chico inglés que está por aquí, que por cierto, me ha dicho que... Que tiene otro nombre y que me ha encontrado por Petchy Monitor X Y sí, me acuerdo de él, un chetado, tanto en Petchy Monitor X como en este juego, porque acabo de verle Y tiene mascotas, todo el equipo de gigantes y una especie como de titánica Bueno, un chetado, un chetado de la vida Así que mira, de hecho lo pone aquí, top 100, dentro del juego Un saludo, Demon, un abrazo grande, crack Pues bueno, chicos, nosotros vamos a ir humildemente aumentando a nuestro ritmo, ¿vale? Yo tengo mascotas que cogí de aquí del evento Lo que pasa es que no sé si este huevo lo han cambiado Porque son diferentes O a lo mejor sí que lo saqué, porque si se ven dos, imagino que es porque lo saqué, ¿no? Pero vamos, ni me acuerdo Yo juraría que las que saqué de evento eran estas de aquí Como de arcoiris, las cupcake Diría que sí Ah, por cierto Me han tocado un par de huevos Me dice yo, Mian, ¿qué pasa, crack? Me han tocado un par de cajas de Lucky Block que te otorgan mascotas chetas Porque he abierto una y me ha dado una mascota de 9000 y pico Vamos a ver la otra Le voy a decir, yep, ¿qué pasa, crack? Vale, y me acaba de tocar otro creo que Lucky Block cat Vais a ver la diferencia, mirad Mirad lo que yo tenía, que la máxima que yo tenía, la más chetada, era de 1000 Y me ha tocado una de 10.000 y de 9.700, ¿eh? Una burrada Entonces, si le doy a equiparlo mejor Ahí estamos Ahora tengo dos mascotas de Lucky Block Que, oye, en comparación a lo que yo tenía, la verdad que están rotísimas Vamos a ver Vamos a climear más cochetas por aquí Que me viene muy bien, por todo eso, en coins Eh... You want it Dice... ¿Lo quieres? ¿El qué quiero? Quiero el qué, crack Demon, ¿qué quiero? ¿Me vas a regalar una huge potente o qué? Te puedo querer muy fuerte, ¿eh? Si lo haces Míralo, es esta cosa de aquí pequeñita De colorines Mira todo el equipo que tiene, ¿eh? De verdad, está chetaísimo Vale, chicos, llevo un rato hablando con el inglés Que dice que me va a ayudar Qué buena gente, de verdad Demon es un gran... Me quería regalar una mascota, dice de un billón O sea, algo extremadamente cheto Dice que su mascota son de 10 billones Eh... Pero claro, no puedo tradear Porque necesito ir a la zona del cielo celestial La de Heaven ¿Veis? Aquí a la derecha que tengo el trade quitado Dice... Rompe estos Lucky Block grandes Imagino que se refiere a los grandes grandes Pues sí, chicos Me va a tocar farmear bastante Porque para poder tradear Tengo que ir a Heaven Y Heaven me ha dicho que requieren 2 millones Así que me puedo morir La verdad Para llegar al mundo del... No sé dónde estará ese mundo La verdad ¡Oh, mira! De hecho tengo que pasar al desierto Luego el mundo ártico Madre mía No voy a llegar a Heaven en la vida Volcano Pero escúchame ¿Cuántos mundos hay que pasar para... Para llegar al cielo? No tiene sentido, eh Y no puedes tradear hasta que no pasas 300.000 mundos Uff Bastante sad, eh Vale, chicos Al menos hemos conseguido de momento para cruzar al desierto Así que... Ahí estamos Lo desbloqueamos Y continuamos progresando Bueno, mira Aquí hay algunos Lucky Block gigantescos Que espero que me ayuden bastante Porque ya os digo que es tremendamente complicado Y me pide llegar al cielo Que es que ni lo veo Literalmente O sea Se han venido un poquito arriba yo creo, ¿no? Poniéndolo del tradeo Normalmente en todos los juegos te dejan el tradeo al inicio O al menos te dicen, yo que sé Abre 30 huevos O pasa a la segunda zona Pero tío, es que aquí Es que aquí te piden una zona que ni la veo O sea, es que de hecho Será de otro mundo, ¿no? Porque ahí acaba Volcano Y ni lo veo el cielo Así que, bueno Habrá que seguir Dice que me pide 2 millones Tremendo Y el ártico El mundo ártico me pide 35.000 Lo cual, hombre Tampoco es tanto, ¿no? Tengo ya 11.000 Vamos a seguir clameando Regalitos Mira, por dos en coins Que me piden muy bien Para poder avanzar más rápido De hecho Estoy por comprar, chicos De hecho creo que lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a ir a romper esto Creo que voy a comprar un huevo De los nuevos que os he comentado Porque imagino que me renta más Oh, mira O este Un huevo infernal Ah, espérate un momento Espérate un momento Un huevo infernal Vale 200 Robux Pero Aquí abajo Esto es un huevo infernal, ¿no? ¿O qué? O me lo parece Bueno, o al menos Se parece mucho ¿No? El color y tal No lo sé Pero es posible que me rente Porque también me da 5 cajas Que Me chetarán bastante ¿Cuántas más cuantas puedo llevar equipadas? Hombre 2, 4, 6 Ostras Nada mal, ¿eh? Pues creo que voy a coger el El starter pack El starter pack Que no sé ni lo que digo Fíjate lo que te digo Y además me da boost de una hora Sí, sí, sí Me renta, chicos Me renta Vamos a ver Espero que sea un huevo Bueno Si fuese un huevo infernal Sería demasiado cheto, digo yo, ¿eh? Las cosas como son Vale ¿Es infernal? Eh No lo sé La abrimos, chicos Ojalá sí Ahora lo veré Cuando vea las mascotas Sabremos Living flame Mira Pues sí que es huevo infernal Ostras, qué chetada ¿Lo veis? O sea Es este de aquí Pues súper bien Porque me ha costado lo mismo Que un solo huevo 424.000 ¿Y está en rainbow o qué? ¿Lo veis que está como en arcoiris? ¿O ha sido? No tiene encantamiento Pone Craftear Madre mía Existen 526 Y ya tenemos uno Espectacular La verdad Vale, vamos a abrir Todos los demás Mira, incluso de 3 en 3 Uh, han hecho el sistema igual Que en Peachy Monitor X Qué grande Todo esto me va a venir de lujo, ¿eh? Vamos a aumentar muchísimo Muy rápido el equipo De cómo lo teníamos A cómo lo vamos a tener ahora mismo Con 200 Robux, ¿eh? Tampoco ha sido nada mal Y encima Dos horas de evento O sea, de Debug Que no sé ni lo que digo Eh... Muy chetado Sinceramente El Starter Pack Yo diría que es el Starter Pack Más chetado Que me he encontrado en un juego, ¿eh? A diferencia de Comparando con los precios Que hay Para las otras cosas Es una locura, tío Vale Desequipar todo Equiparlo mejor Y mirad Uff... Nah Esto es una locura, tío O sea, y encima Ya os digo Que creo que me ha salido Rainbow ¿Es posible? ¿Por qué tiene tantos colorines? ¿Por qué tiene tantos colorines? Si supuestamente No los debería tener, ¿no? ¿Me ha salido Rainbow? ¿O qué, chicos? ¿Qué pensáis? Decidme en los comentarios Vale, seguimos Oh Rompe, rompe Rompe este gigante Este, este Este me interesa a mí Por favor, dame mucho, tío Hemos mejorado un montón el equipo Me tienes que dar Pero una burrada No me dan tanto, ¿eh? O sea, quiero decir ¿Por qué cuesta tanto De subir en este juego? Me acaban de dar una mascota De casi medio millón ¿Y...? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a ver Que baja oscura Envuelve este lugar Vale, 35.000 Tengo de sobra Pasamos al mundo ártico Perfecto Desbloqueado, chicos Y continuamos De verdad Creo que hay algún tipo de problema En este juego Porque es imposible Que haya pasado De esas mascotas Tan malas que yo tenía Que apenas tenían 300, 500, 1000 A una de medio millón Y todo el resto del equipo De 10.000 Y me de Mirad 500 moneditas ¿Qué es esto? Mira Otras 600 monedas ¿Pero cómo es posible Que me de tan poco? Con el incremento Tan sumamente grande Que he hecho de mascotas La verdad es que No tiene mucho sentido Debería estar dándome Decenas de miles Mínimo Vamos Así que No sé No sé si es que está bugueado O no está bien balanceado El juego Pero bueno, chicos Es lo que hay Vamos a intentar mejorar Siguiente mundo Volcano Volcano me pide 135.000 Pero al paso al que vamos Bastante complicado Ah Y mascota gratuita Que tenemos por aquí Huge Que bueno Requiere dos horas Así que nada Y 5.000 huevos Bueno Ahora mismo No voy a hacer esto Porque estaría aquí Vamos La vida eterna Oh Mirad El cofre grande Claro Si te toca un Dentro del cofre grande Te toca un cofre grande Te da muchísimo dinero Ahora entiendo Cómo va esto O sea, claro Te da súper poco Si te toca Una porquería De recompensa Pero si te toca algo cheto Te da muchísimo Ahora quiero ver Estas mascotas Serán muy chetas o no No tengo ni idea Pero me pide 100.000 Así que Lo veremos sobre la marcha De momento Vamos a ir rompiendo Los pequeños Aquí aparece uno gigantesco Que sería muy bueno Poder farmearlo Pero bueno Hemos llegado bastante rápido Con este equipo A la zona de volcano Así que Muy contento con esto Veremos Si me dan muchísimo Ahora al romper esto O no De momento A ver, claro Es que los cofres estos ¿Veis? Te dan súper poquitas monedas Y Los grandes Son los que realmente Te pueden dar esto Te puede dar una recompensa Que flipas A ver un momento Ojo ¿Veis? Te da la caja fuerte O los cofres Mira, mira Me va a dar un montón esto A ver 60.000 80.000 100.000 Mira, mira, mira Esto, esto Sí, chicos 162.000 De un solo cofre Claro Es que eso realmente Es lo suyísimo Hay que quedarse cerca Por si hay más gente Por aquí farmeando Que no te lo roben Al menos poder participar En el farmeo Y te hinchas La verdad que te hinchas bastante Y no sé qué es lo siguiente Que me pide Oh, Heaven Míralo Ahí está, chicos El mundo de Heaven Perfecto Si atravesamos ese mundo El cheto Demon Nos da Una mascota De un billón Por lo que me ha dicho Si eso es verdad Uf Voy a triunfar Más que la Coca-Cola No, me ha tocado Una porquería De recompensa No, me lo roba Me lo roba Déjame farmear No, tío No me ha dejado farmear Oh, sí Algo Algo he podido rascar ahí Vale, chicos ¿Cuánto me dan? Eh... Nada mal, eh Nos ha dejado tocarlo un poquito Y ya nos da farmeo Uh, súper bien Pero bueno, chicos ¿Qué os parece Si lo dejamos por aquí? Y si os gusta la idea De que os traiga por aquí Cuando atravesamos el portal Bueno, las puertas Al cielo A Heaven Y el cheto Nos puede atardear Una mascota cheta Pues para el siguiente vídeo Déjate un buen like ahí Decime en los comentarios Y lo traeré De momento por aquí Lo dejo con el starter pack La verdad que súper feliz Hemos farmeado un montón Y hemos avanzado bastante Así que nada, chicos Por aquí me despido Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Like y comentario Para más por el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao